buenas buenas qué tal bueno vamos a iniciar vamos a iniciar una nueva conversación hoy la invitada es marina maría fandiño maría dije maría maría fandiño así que ahora mismo le invito así empezamos a conversar ah ahí me mandó la solicitud iniciar y ojalá que ahora se escuche mejor así ya arrancamos ahí va hola ahí va ahí va igual pero al revés estaba bien está bien bueno cómo estás bien sí muy bien bien me alegro bueno sos arquitecta arquitecta de vivo y estábamos hablando de una de tus obras contarnos de la de la primera de la de la ruta vieja de la de la carretera vieja no la carretera vieja y está muy linda buena imagen sí es es justo por donde pasa un pequeño riachuelo bien sí nada se trata de la revalorización revalorización vamos del patrimonio intangible de esa calle bien y la intervención es mínima es sólo son unos bancos de piedra en algunos sitios como se ve en la imagen y luego se pone adoquín en algunos puntos como ahí justo en el puente y ya está y un y unas barandillas en otros puntos o sea es una intervención muy pequeña bien y eso es 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 adrede es con una cuestión sustentable porque es tan ese tipo de intervención bueno porque en realidad en sitios donde el paisaje tiene tanto valor yo creo que muchas veces la arquitectura tiene que pasar desapercibida y y darle valor al al paisaje no al territorio bien y después tenemos esta que es la plaza del campo no sí esta es la plaza del campo cuéntanos algo de esta pues este proyecto pero y y y y y y y decidimos todo el valor patrimonial bien esto no sea todo el valor patrimonial lo que está ahí protegido con unas maderas no se ve en la imagen que hay unas maderas ahí en el ateso ahí hay un se llama un crucero que tiene como una cruz y bueno ¿y esto dónde es? ¿en qué parte de Galicia es? esto es en Oya ¿es cerca de dónde estás vos? sí, bueno, así 45 minutos de vivo en medio de la montaña es una plaza muy pequeña pero muy bonita ¿y qué es eso? ¿y esta cúpula qué es? la cúpula es la cúpula ah, porque se vuelve entrecortada cada tanto es muy lindo sí la verdad que sí ahí está ¿y por qué las imágenes siempre en blanco y negro? este tipo de imagen ¿qué es lo que te gusta? pues de la imagen lo que me gusta es que en realidad parece que por ahí no ha pasado un arquitecto bien ¿cómo es eso? ¿cómo que cómo es eso? claro, ¿por qué ¿por qué en el imagen no te gusta que esté pasada por un arquitecto? ¿por qué? porque considero que en este sitio lo importante es saber bajar la mirada es saber bien quedarnos quedarnos donde nos tenemos que quedar y no a veces pecamos de que queremos dejar demasiada huella en el territorio y se ve a nuestro alrededor que el territorio está plegado de huellas que no deberían de estar bien y acá tenemos otro también campo nuevo ¿no? ¿esto qué es? esto era un una antigua parcela de cultivo y bueno la idea de o sea el objeto del encargo era hacer un un parque infantil y unas unas mesas para celebrar San Juan que se celebra el 23 de junio bien ¿y quién es San Juan? ese es en la que es el premio nacional de arquitectura sí ¿y lo has? ¿perdón? ¿has ganado vos? sí en la categoría de sostenibilidad y salud con esa obra bien contanos algo de esto a ver en el 2020 pues sí en el 2022 se ganó ok esta obra en realidad era una un bueno una esplanada que estaba rellena de escombros que procedían de la lanchamiento de un vial y el encargo era hacer un parque sobre esa esplanada y entonces bueno la respuesta a este encargo en lugar de hacer un parque sobre la esplanada fue deshacer la esplanada del horizonte que es esa esplanada y recuperar la sección del territorio al mismo tiempo que recuperábamos la sección del territorio pues recuperábamos el ecosistema la ecología y disgregábamos el programa por la ladera durante la construcción empezaron a aparecer todas esas rocas graníficas que aparecen en las fotografías y entonces el proyecto cambió hasta 11 veces durante la obra hicimos el ejercicio que te comentaba antes de bajar la mirada de en lugar de prevalecer las líneas del proyecto el proyecto se fue adaptando al territorio entonces fue una especie de proceso un proceso de artesanía en el que al final ya no se sabe si el proyecto era mío o del propio paisaje perfecto y acá sucede también medio lo mismo con estas barandas de acá son muy bonitas muy lindos bueno pues es la misma intención siempre recuperar los oficios también una de las cosas que más nos preocupa es tu único trabajo acá fue la baranda en esta foto por lo menos bueno la baranda no bueno ahí el canal de agua se recuperó y se encontró se integró dentro del proyecto las escaleras también pero bueno fueron trabajos con el con el cantero sí sí pero nada las escaleras son nuevas bueno están restauradas sí ah parecen de hace dos siglos ¿no? que están ahí porque porque se utilizó toda la roca que se encontró allí sí bien ¿y cómo llegaste a este a este trabajo tan mínimo del metal el hierro ¿cómo llegaste a esta simplicidad? pues intentando evitar colocar un elemento excesivamente urbano en un entorno eminente rural hay otra foto más acá adelante como que también parece como que yo siempre comparo el paisajismo francés con esta cuestión de geometrizar la naturaleza ¿no? de que hay que podar el árbol y que sea un triángulo un cuadrado y vos acá la dejás como salvaje ¿no? como que parece como que la naturaleza toma el control del territorio ¿hay algo de eso en vos? de no querer como geometrizar los altruajes sí más más que de no querer geometrizarlo de no querer antropizarlo en exceso ¿no? bien yo creo que lo bonito de hecho prácticamente todos los proyectos que hacemos son sin riego entonces eso es muy complejo de vender sobre todo porque la gente se tiene que acostumbrar a que a que los elementos se sequen a tener no sé a convivir más con la naturaleza en realidad como es la naturaleza sin intentar domesticarla bien y cómo es sí bueno es muy interesante esto bueno entonces usas siempre plantas nativas ¿no? salvajes nativas eso seguro sí y cómo y cómo viene esta noción de bueno no quiero usar el riego solamente el riego es natural bueno lo que se lo que se emplea es un sistema de bueno de riego de emergencia que lo que hace es que se emplea bueno pues ahora con los cambios que estamos teniendo de temperaturas bien acá estamos el de vuelta el ganador ¿no? sí sí eso fue al inicio de todo así así lo encontraste no 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 sí es lo bonito que lo terminarás será ahí está el bien bueno igual estudiaste en Madrid ¿por qué decidiste volver a a tu sitio y no quedarte en Madrid y ser una madrileña? ¿por qué has vuelto a Vigo? estudié en Barcelona ah peor todavía en Barcelona ¿por qué peor? ¿por qué peor? no sé tipo para molestarte nada más ah vale pues en realidad decidí volver porque yo fui a estudiar a Barcelona paisaje porque consideraba que teníamos un patrón por mantener y siempre un poco más bueno bien hay algo que a mí siempre me sorprende de Madrid las veces que estuve es que las plazas son secas ¿no? la plaza mayor es seca la cuestión del sol ¿cómo se llama? la plaza del sol es seca no hay árboles y siempre leí como que hay como bastantes cuestiones como polémicas ¿no? bueno no se planta por cuestiones la puerta del sol ¿no? ¿qué pensas de eso? de la Madrid seca y que no se plante bueno yo pienso que al final es consecuencia de todo lo que pasó cuando el coche conquistó las ciudades hay una imagen muy curiosa que si buscas la plaza del sol la plaza mayor de Madrid con coches es una imagen que impacta muchísimo porque se ve toda la plaza mayor que hoy en día no concedimos y y y en realidad cuando el coche conquistó la ciudad conquistó el mundo se empezaron a padecer todos los árboles y todos los pavimentos y yo creo que la situación en la que estamos hoy en día es una situación heredada de esto ¿no? es muy cómodo no tener vegetación porque no hay que mantenerla los tiempos se ensucian cuando llueven ¿no? ahí está sí, sí hoy no nos lo imaginamos pero estaba así sí bien esta es la manca ¿no? pero bueno ahí está ahí pero bueno pero y siempre y he leído como bueno en realidad Madrid siempre fue una ciudad sin árboles si es así por costumbre ¿no estaría bueno también bueno reivindicarlo? bueno que ahora sea con árboles sí yo creo que están en el camino en realidad la ciudad de Barcelona ahí tiene una tradición muchísimo más arraigada probablemente su proximidad con Francia también el paisajismo tiene muchísima tradición pero pero bueno Madrid le queda mucho por caminar y muchísimas ciudades españolas queda muchísimo nos estamos dando cuenta ahora de que hace falta los árboles en las ciudades el centro de España es muy seco Madrid es casi un desierto eso también hay que tenerlo en cuenta y Cataluña no a ver la Cataluña también es seco Cataluña es muy seco es muy muy seco lo que pasa que en Cataluña se tiene un concepto diferente del verde que en Madrid en Cataluña la gente está más secos la habitación más salvaje y en Madrid al final como es capital todo el mundo siempre tenía pueblo vivía en la ciudad durante el año pero se iba de vacaciones entonces yo creo que no creo tanta necesidad en ver la ciudad porque todo el mundo tenía como esta segunda residencia o este pueblo bien y en Galicia no sucede eso es más verde Galicia es muy verde pero las ciudades gallegas tampoco son verdes creemos que sí no porque la escala es más pequeña y tienes el verde más cerca pero en realidad las ciudades gallegas no son verdes Vigo no es verde para nada es verde Coruña es un poco más verde que hago de composición tiene la Alameda pero en realidad el concepto de ciudad verde no se presentó y no bueno está por bien porque sí bueno es verdad que Madrid tiene sus grandes parques tiene el parque del retiro y demás ahí está todo el verde ¿no? en el parque sí se están haciendo intervenciones muy interesantes ¿eh? que se están haciendo intervenciones muy interesantes en Madrid también Hay mucho tema escrito sobre este nuevo tema de Madrid más verde Sí todos los intereses van por ahí y bueno cuando también la política pone el foco en este tema pues viene bien porque hay porque hay economía bien cuando pasemos a las preguntas te envíes 10 100 preguntas tienes que elegir 10 ¿cuál es la primera? bueno pues la primera es edificio de tu ciudad bien ¿cuál sería? entonces claro yo como estoy entre Vigo y Madrid hay algunas que las he respondido doble entonces me cuentan bueno no pero por ejemplo si tuviese que elegir un edificio en Madrid elegiría el edificio Girasol de Coderc bien porque bueno Coderc es perdón sí ahí está ahí va ahí está porque me gusta muchísimo la forma que tiene de resolver la esquina por una parte me gusta muchísimo la plasticidad con la que resuelve la esquina y cómo gestiona la luz en en el edificio la parte la parte la planta baja los accesos y las áreas comunes son una pasada y me parece al final es una pieza que dialoga muy bien con el resto de la manzana pero que tiene esta singularidad y estas plegaduras al al llegar a la esquina y y luego en el interior de las viviendas maneja muy bien todo lo que es la privacidad la gestión de la luz los detalles me parece un ejercicio muy bueno de arquitectura mira que linda la curva es sensual esta curva ahí sí ahí lo tenemos y los espacios estos corredores comunes que tiene en el interior son una pasada la verdad es que si vais a Madrid tenéis que ir a verlo es una pasada porque tiene una relación interior exterior era esta arquitectura que todavía integraba el verde que hemos perdido que se ha ido perdiendo pero es es una maravilla ahí tenés las relaciones ¿no? que decís de adentro y afuera sí la verdad que es muy bonito sí mira esta imagen y el split ¿no? el día condicionado nunca falla no claro en Madrid ahora ya nunca falla esto no ahí va tenemos fotos de la época bueno y el ah mira que linda la columna no tiene detalles maravillosos bien pero bueno pasemos al sí verás que o sea normalmente lo que te voy a poner de ejemplo siempre son arquitectura que relaciona mucho o sea que se integra muy bien y resuelve sobre todo muy bien la pieza dentro del contexto urbano dentro del urbanismo ¿sabes? bien creo que pasa hoy en día que al final cuando resolvemos una pieza que resuelve la pieza en sí misma sin relacionarse con el contexto ¿sabes? esto al final me parece que es una pieza única una pieza muy singular pero que en realidad cuando ves la manzana la relación interior exterior la relación entre la calle y la primera planta el entresuelo la fachada lo tiene todo y al final también puede pasar desapercibido tú si no lo conoces por la calle dices ah qué curioso pero no sí no y además también el bueno igual si sos arquitecto y tenés un ojo pasas y decís pero la verdad vuelvo porque esto esto es de alguien viste que así te sucede no esto le mando la foto a un amigo para preguntarle si sabe de quién es ¿no? uno lo intuye sí 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 intuye sí a mí muchas veces me ha pasado de estar caminando digo esto debe ser de alguien le mando la foto y ya tengo dos o tres arquitectos que sé que saben de todo le digo ¿quién es? y me dicen tal tenía razón siempre hay que tener de esos amigos que son una biblioteca sí 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 yo tengo un par para eso yo también tengo un par porque soy un desastre ¿eh? así que bueno pasemos a la a la siguiente pregunta vale pues he cogido parque y voy a poner parque de Madrid ¿vale? ah te faltó edificio de Vigo Vigo probablemente no sea tan conocido es también antiguo ¿vale? es el Policlínico de CIES de José Barbo Bar con B o Policlínico de CIES Vigo ahí va de CIES de CIES de espacio ¿lo ves? que tiene como una forma así sí ahí vamos a buscar es decir particular pues en este edificio me parece que bueno el encargo era crear como unos quirófanos para un hospital privado y me parece que también está en un punto de la ciudad en el que está al ladito de una rotonda que es una de las rotondas con más tráfico y más de la ciudad que es la rotonda de los caballos y la forma helicotal la forma como un huevo como un huevo en planta en la que resuelve todo el programa porque el objeto bueno ahora le he puesto ese volumen ahí prismático que ha estropeado un poco la forma prístina del edificio pero eso pues es que fijaros en en cómo es ¿no? este esta relación también urbana entre de hilo y edificio pero luego lo que quería el arquitecto era evitar los pasillos porque decía que un hospital lo peor era ¿no? evitar evitar las circulaciones y la escalera helicoidal es una auténtica pasada entonces todas las habitaciones daban a estos espacios comunes y también para para las enfermeras y para el servicio de enfermería vigilar todas las habitaciones que será muchísimo más cómodo que en realidad como se hace hoy en día ¿no? que los hospitales son lineales y que y que tienes que recorrer muchas distancias para ir hasta todas las habitaciones me parece un ejercicio increíble también muy bueno acá está ¿no? ahí lo que decías ¿no? la escalera en el centro y después que también ¿no? y acá tiene una segunda vuelta sí y pues ya me parece increíble poder resolver un programa médico con esta planta hoy a nadie se le ocurriría ¿no? y funcionaba fabulosamente bien a mí a la escalera maravilla sí ahí tenemos y también esta cuestión como de que parece que el edificio continúa ¿no? como que este juego lo medio como que lo desmaterializa un poco ¿no? sí este juego helicoidal y como que sí como que ese helicoide ¿no? que genera la entrada bueno este es otro ¿cómo se llama el arquitecto? así lo retengo José y luego bar b-r-a y b-o-o barbo barbo ¿qué es? casero? sí bien pero bueno veis que los dos edificios al final tienen una componente urbana muy importante y es como resolver situaciones en las que tienes que colocar una ella también es muy bonita tiene tiene cosas increíbles sí 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 increíbles ahí está José ese es el mercado de la plaza de abastos de Oporriño también muy bonito sí y la cubierta medio japonés ¿no? la cubierta la cubierta es de hormigón postesado creo una de las primeras cubiertas de hormigón que se hicieron aquí qué bonito pero luego tenía este diálogo de mezclar la modernidad ¿no? está súper cubierta con esa parte de abajo de granito que es una piedra que hay muchísimo aquí en Galicia esta ahí abajo sí 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 y que es que es muy muy económica estas pastas de granito que son tal cual el corte de la cantera bien mira rosada ¿no? sí 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 se llama rosa porriño esa piedra mira este qué bonito también todo lo contrario ¿no? pero mira qué moderno sí a veces que era muy moderno pero de esta rama además que tiene una componente una componente que vincula las artes y los oficios del propio lugar ¿no? entonces se ve la materialidad y todo un señor que le gustaba experimentar mira este qué bonito ¿y todo esto está en vivo? ¿o fue como dando vuelta por? hoy alrededores vamos en la contorna sí sí vamos que si haces un viaje a Galicia te tienes que hacer una ruta sí mira este que lindo este parece como un transformer como Open World Prime parece ¿no? sí un poco está bueno bueno aprendí algo aprendí algo nuevo bien ya ¿ves? ya sabía yo que a Barbo no lo ibas a conocer no no ahí está perfecto se lo voy a bueno pasemos al parque pues mira el parque en Madrid tengo uno que casi casi no es nada conocido que no es la gente casi se llama ni parque se llama Quinta de los Molinos y me gusta porque es un parque que no es parque o sea es como si estuvieses en un bosque hay muchas partes sin riesgo áreas sin segar y me gusta porque tiene la valentía de crear de crear un parque con áreas que se secan en verano con almendros que ahí lo estás viendo claro en internet aparece siempre la época en la que están florecidos ¿no? sí un maravilloso también ahí está esta es muy antigua ¿no? sí esa es muy antigua esa no es ya bien ahí está ¿y dónde en qué parte de Madrid está? pues esto está si ves Madrid norte-sur al este cerca de Barajas sí ah ok ahí tenemos ahí está el molino sí 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 había antiguos molinos de viento y entonces era una quinta muy grande por eso se llama quinta de los molinos y ahora se abrió al público hace unos años con eso con una intervención mínima y entonces es casi como un paisaje productivo es como si estuvieses caminando entre campos de almendros pero dentro de una ciudad estar en un espacio tan poco controlado está muy bien 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 ahí está ¿no? sí ¿por qué? acá suena raro esto porque acá en Buenos Aires o en Argentina casi siempre los parques y todos los espacios públicos nos gusta mucho esta cuestión del otoño ¿no? que el árbol se seque como que somos como no nos no buscamos que siempre esté todo florecido en España ¿sí? qué pregunta tan compleja si te digo porque porque dijiste recién eso ¿no? es bonito porque a veces el árbol se seca en verano o en invierno no he dicho que es muy bonito porque es que cuando tú ves tú buscas Quinta de los Molinos las fotos que aparecen siempre están los almendros en flor tal y yo creo que debemos de promover o sea lo que a mí me gusta es que es un parque en el que se le permite estar a largo en todas sus estaciones sí exacto y que creo que hay otros parques que son excesivamente controlados en los que se busca muchísimo pues tener un verde todo el año ¿no? y yo creo que al final ver pasar las estaciones es mucho mejor para nuestra salud es lo más bonito sí sí aparte y acá en cuando vemos nosotros en Buenos Aires o en Argentina en general festejamos mucho las estaciones como que cada uno tiene bueno es como que hay team todo team verano team otoño y casi siempre como que todos estamos contentos cuando llega el otoño porque vemos el amarillo de las hojas ¿no? el marrón del suelo en primavera estamos todos contentos porque florece entonces me parece como raro esa cuestión de que uno que esté todo verde todo el tiempo bueno yo creo que puede que sea ahí también un poco la herencia de este jardín francés en contraposición con el jardín inglés exacto esta esta excesiva eh excesiva control ¿no? todo el mundo bien pasamos a la siguiente pregunta vale pregunta a 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 ver en realidad mi obra favorita o sea los elegí a ellos porque me flipan de hecho no sé si tengo aquí el proquis no sé si lo tengo por ahí pero bueno me alucina la capacidad que tienen es que me gustan mucho los arquitectos que no observan el estilo en cada obra quiero decir que tienen, sí que hay una nota de su hacer en cada obra, pero que en realidad tanto en materiales, en formas en forma de tocar el sitio, de asentarse resuelven el programa de la forma que pide cada sitio y como arquitecta y paisajista no sé muy bien cómo se llama la casa, de hecho dije, va, lo voy a ver en el libro antes, pero es si buscas Family Holiday Instructor en Imadugua una casa que es sobre pilotes en Imadugua yo es una vivienda que está como sobre pilotes y en una parcela que se inunda y me parece maravillosa o sea, si buscas Family Holiday Instructor en Imadugua seguramente no encuentro ahí la buscamos una especie de Faworth, ¿no? que también se inundaba estaba pensada para que se inundara Sí aquí hay hay unas imágenes de de esta vivienda que es que a mí me parecen increíbles porque me recuerda mucho incluso a las fíjate tú a las balsas que se colocan para aquí en Galicia se le llaman bateas para coger mejillones sí y cómo en realidad la estructura de la vivienda es la piel ¿no? porque la estructura de la vivienda son todas esas cerchas tan ligeras que llegan a esos pilotes pero se ve como que el pilote queda visto ¿no? y parece que flota en realidad cuando está inundado es una maravilla entonces ya ves que otra vez volvemos a esta relación exterior-exterior vivir dentro vivir fuera mira es maravillosa es maravillosa es que parece una fábrica maravillosa sí ahí está me parece un ejercicio bueno y siempre bien y siempre la acción de no controlar lo lo natural ¿no? no ser humanos en ese sentido eso mismo lo que me gusta es como que ha llegado se ha colocado en el lugar de puntillas ¿no? parece sí y ahí se desarrolla el programa pero no no ha no 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 ninguna no sé ningún movimiento excesivo en el terreno etcétera y me imagino que esto durante un par de años lo puede inundar lo puede como capturar la naturaleza ¿no? toda esta estructura lo puede trepar las plantas ¿no? claro es que esto es uno de los objetivos del proyecto o sea imagínate cuando empiece la naturaleza a crecer por estas cerchas ¿no? será casi como una arquitectura como una cabaña es que me recuerda muchísimo a los paisajes tradicionales sobre agua todas estas casas flotantes que hay bueno Vietnam ¿sabes? me parece un ejercicio brillante bueno esos creo que son de ¿cómo se llama el país de Bangladesh? ¿no son de ahí? ¿no es una situación también muy parecida? sí 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 entonces entonces es como su territorio ya es ese ¿no? sí ahí estamos ahí está el arquitecto Palinda y luego tiene unas viviendas con unas celosías para gestionar la entrada de luz los materiales bueno me gusta muchísimo cómo se integra en el territorio con los materiales del sitio ves aquí tenemos otra en la misma situación de pantano ¿no? sí deja entrar muchas veces el agua dentro de la vivienda los estanques a veces los mete dentro es maravilloso ahí tenemos uno ¿no? bueno que en este caso es bueno es pudiste que casi siempre la subió puede ser un enemigo también ¿no? de uno ¿no? la tormenta y es bueno hay que vivir con el agua excesiva también ¿no? sí sí hay que hacerse amigo también de lo excesivo del agua que a veces puede ser hasta dañino también sí sí pero yo creo que debemos de ser un poquito más permeables sí a todos los agentes atmosféricos porque al final creo que nos hemos estado alejando muchísimo del territorio bien vamos a la siguiente pregunta pues la siguiente pregunta es serie de plataforma bien ¿cuál? serie de plataforma voy a elegir Mad Men bien y no voy a decir solo que es porque el protagonista es guapísimo no no es por ella me gusta ella te sentís reflejada por ella no 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 simplemente porque me gusta mucho cómo refleja esta sociedad de 1960 y me gusta mucho cómo reflejan el proceso creativo me siento identificada en ese sentido ¿no? en esta especie de amor y desgarro por el proceso creativo de las cosas ¿no? que es como que a veces parece que se va la vida en ello y y y todo esto toda la relación de cómo nació la publicidad cómo se veía la figura de la mujer allí cómo 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 reflejan todas las personalidades de las diferentes mujeres en la serie cómo está todo relacionado me me parece muy 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 interesante porque en realidad hay muchas cosas que van a cambiar el mundo bien ¿y qué qué fue el cuál fue el personaje femenino que más te te sentiste reflejada o te sentiste cómoda o te divertía bueno el femenino me has preguntado sí Peggy era Peggy claro porque Peggy al final era la 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 era la la secretaria del primero era como la cadete sí sí y era como esta especie de patito feo que se fue revolucionando sí y tenía un talento increíble sí 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 en realidad esa empezó así como más tímida sí y en realidad en la segunda en la primera temporada o la segunda creo que esa queda embarazada ¿te acordás del chico que va en el tren? después ella aborta de ese mismo pibe y ahí ella como cambió viste como hijo bueno acá me tengo que acá tengo que luchar es un personaje que evoluciona muchísimo en la serie incluso en ocasiones hace como cosas como malas ¿sabes? o sea y me parece que tiene una evolución muy interesante muy interesante porque es como que al principio no le pega nada y y al final es un poco a lo que te lleva el mundo en la vida laboral ¿no? sobre todo en este caso siendo mujer dedicándose en aquella época bueno me parece muy interesante y la parte como y la dirección de arte de la serie es genial es una serie buenísima a mí me encanta me encantó vamos la vestimenta todo eso es genial la música sí 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 hay una que es buenísima que que está él con su mujer y van a escuchar por primera vez una canción de The Beatles no sé si te acordás ay creo que sí estaban en casa en el salón sí exactamente y hay como unos comentarios que son buenísimos ¿no? como diciendo bueno estos chicos no van a durar que les sonaba como demasiado transgresor sí no van a durar estos chicos es buenísimo sí pero que seguramente muchísima gente habrá sentido eso ¿no? bueno es cuestión de niñas porque viste que los primeros eran como muy adolescentes de The Beatles sí 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 era como NSYNC para nosotros sí 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 bueno Justin Timberlake puede ser nuestro ¿no? puede ser bueno podría ser podría ser a ver en unos años a ver qué pasa sí vamos vamos a la próxima pregunta vale la próxima pregunta último libro comprado a ver ¿qué compraste? es muy curioso porque tengo tres os voy a decir tres porque los pedí los tres por navidades y tienen todos mucho que ver ¿vale? porque es muy heavy estoy en una especie de crisis arquitectónica he comprado arquitecturas sin arquitectos de Bernard Rudofsky es genial he comprado he comprado low tech design by radical indigenous de Julia Watson low tech con K ya también te he de ir ¿esto es el que te compraste? arquitectura sin arquitectos sí bueno la portada de aquí es negra ahí está ahí sí la de abajo no aparte de abajo espera arriba 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 ahí ahí esa con la sí esa esa esta primero antes que sigas ¿por qué? ¿qué te llamó? ¿lo compraste por el título o por Rudofsky? no este este libro en realidad lo compré por el título porque justo estaba buscando el de low tech el de radical indigenous que es el siguiente y cuando leí arquitecturas sin arquitectos y dije ah Rudofsky voy a ver de qué va y justo hablaba de toda esta arquitectura tradicional que no que no tenía nombre que no estaba firmada por nadie que existe desde mucho antes de que exista la profesión de arquitectos y que relaciona mucho más con el territorio que mucha de la arquitectura contemporánea ¿no? este es el otro este libro es una pata yo lo tengo en inglés y la verdad es que voy poco a poco porque es denso pero la verdad es que pasa por un montón de tribus indígenas de todo el planeta y te va explicando desde cómo habitaban el territorio cómo lo cultivaban cómo construían sus viviendas bueno te explica todo y entonces y en inglés tienes sí tienes esquemas dentro y te explican pues la sección de las terrazas de los campos de arroz cómo pescaban ¿no? al final un poco como el territorio que vemos hoy en día que ya es un territorio transformado es como ver un poco cómo ha sido transformado con la ley del mínimo esfuerzo que es en realidad la ley con la que deberíamos de transformar como la ley más ecológica ¿no? que ahora buscamos no tener huella ecológica pues en realidad a veces hay que volver un poquito a nuestros ancestros para la huella bien ahí está Julia ¿y el tercero? nada el tercero es un libro gigante que yo creo que es el libro que tenemos que tener todos en nuestro salón porque porque bueno es un libro gigante arquitectura vernácula para un mundo cambiante y es un libro de un montón de tiene un montón de de editores Cristina Rodríguez Sandra Piz pero en realidad es habla de lo mismo ¿no? hace hincapié en la cultura vernácula los conocimientos locales etcétera entonces ahora mismo es Henry porque tengo estos tres libros encima de la mesa puedes ver bien la crisis la crisis en la que estoy ¿no? bien ¿estás leciendo los tres a la vez o empezaste con uno y normalmente nunca nunca cojo un libro completo y lo leo y lo acabo voy picando de varios a la vez es una que tengo porque sobre todo si tienen que ver voy cogiendo cosas de uno cosas de otros yo pintorrojeo mucho los libros con lápiz pero hago muchísimas notas en los libros y entonces voy saltando de uno a otro y bien y de los tres dime si tenés que decir lo que más te lo que más recordar de uno de los tres o lo que más te sorprendió hasta ahora es que me está sorprendiendo muchísimo todo pero por ejemplo de la arquitectura sin arquitectos aparecen transformaciones de paisaje es que somos tan tan básicos cuando hablamos de las arquitecturas de que todo el mundo pues vamos a ver Machu Picchu pero que a X metros del Machu Picchu hay estos teatros con forma de herradura que son unas estructuras increíbles que nadie conoce y en realidad que como se sale 20 minutos de de la ruta turística pues ya sabes es como que no es tan conocida no sé me sorprende el de arquitectura sin arquitectos me encanta pero porque también me gusta mucho casi como guía para visitar sitios que no tienen nombre como cuando viaja me encantaría llevármelo debajo del brazo bien para ver arquitectos anónimos y después preguntarle a alguien esto es algo no estos no están ni firmados estas obras bien y la próxima la próxima es el libro leído dos veces ¿cuál? 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 ahora ahora sí ¿sí? a ver tengo dos tengo una breve historia del jardín de Gilles Clement una breve historia del jardín nunca nada divertido lees ¿cómo que no? claro que lo llevo leo cosas divertidas ¿no te parece divertido? una breve historia del jardín acá está ¿de quién es? de Gilles Clement bien ¿por qué? pues hay una frase que me encanta de este libro y que la la me la me la grabé a fuego y me encanta que es el primer jardín de la historia es un cercado para plantar es un cercado para plantar una huerta ahí es donde ahí está claro un jardín ya fue una cuestión utilitaria no una cuestión de belleza fue la creación del jardín fue el momento en el que en el que la población nómada decidió sentarse en un sitio claro antiguamente todos éramos nómados sí sí con la agricultura nos calmamos claro el primer momento en el que en el que se creó la idea de jardín la idea de crear la perfección en un en un rectángulo fue el momento en el que en el que se creó esta domesticación de la naturaleza bien claro en realidad para cultivar ¿no? para el huerto para comer el jardín nace de una necesidad siempre de hecho la Alhambra todos conocéis los jardines de la Alhambra ¿no? la engranada en realidad el primer jardín de la Alhambra es el jardín comestible que era el huerto era la huerta la huerta de la Alhambra es el primer jardín que existió allí antes de todos los lo conocido la fuente de los leones el paisaje en realidad el primer jardín fue un jardín comestible ¿sabía eso? sí las huertas son increíbles increíbles a ver si lo encuentro y en realidad tiene su razón de ser ¿no? porque en una huerta tú diriges el agua creas canales ¿no? y luego de ahí va evolucionando hasta convertirse en algo estético bien ahí puse Huerta de la Alhambra aparecen estas imágenes sí, sí no es muy conocida pero sí, sí que tiene un montón de hectáreas bien bueno es como lo que dijiste el Machu Picchu ¿no? todos vamos a la Alhambra pero no vamos a ir a la huerta no ahí está qué bonito ¿ves? mira esto esto es un foco que es pero en realidad nada tiene que distar luego a un jardín francés con sus alineaciones de setos una buena huerta en realidad no para nada acá están las bueno también están las terrazas de cultivo ¿no? también esas fueron nuestras primeras obras claro pero es que la terraza de cultivo al final nace de una necesidad de tener un territorio horizontal sin rocas para poder cultivar exacto o sea es un instinto muy primigenio sí bien si tenés que ir a visitar un jardín ¿cuál querías ir ahora? si pudieras tenés el pasaje de aéreo o no me iría mañana a tal jardín ¿a cuál irías? uno que no hayas conocido capaz jardín me dices jardín es que yo te hablaría casi más de estructuras de habitar el territorio me iría más a conocer asentamientos en algún sitio me iría pues no sé es que el último viaje que hice fue a Vietnam y me alucinó pero también por eso por ver los cultivos de arroz las terrazas ¿sabes? cómo gestionaba el agua me pareció maravilloso me iría a ver cualquier arquitectura vernácula me gustó también mucho Bolivia Perú me encantaría cualquier tipo de asentamiento tradicional de transformación del territorio para beneficio casi más de relación con el territorio cultural más que en Ujarra ¿has estado en Perú Salta? ¿en Perú Bolivia? he estado en Chile bastante tiempo estuve 21 días hace y además tengo una amiga de allí que creo que está conectada por ahí hola Javiera y la verdad es que como ella tenía casa en el sur también pudimos ver las horas de la Araucaria puede ser Araucanía o algo así y en el norte también es un país muy diferente de transformar hasta ahora Javier y cruzamos a Bolivia también al parque natural hasta el salar de Uyuni bien bueno cuando vuelvas tendrás que ir a este lugar que yo fui y es increíble que es Iruya que es este esto es en Salta wow esto es Iruya en Salta es Salta Argentina Salta es casi a la altura de casi limítrofe con Bolivia y con Chile vale así que y estás ahí estás como a 4.000 metros de altura eso está cerca de Mendoza es que tengo una amiga en Mendoza no 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 está casi a mil kilómetros al norte 1200 al norte vaya vale ahí está pero te va a gustar mucho por el tema este de cultivo porque son son las primeras trazas cultivas incas que quedan acá en en Salta que maravilla sí así que que te lleve tu amiga Javiera Javiera pronúnciate vamos a visitar Aguada Argentina hacemos un tour bien ahí está te va a encantar Salta qué maravilla sí así que solamente se llega desde puedes llegar en colectivo en un bus que te lo tomas en Humahuaca y como no hay carreteras va por el lecho del río entonces hay periodos que no puede ir porque el río está con agua entonces está muy bueno y va subiendo por el río ya está Javier organizando el viaje bueno Iguazú y Salta te va a encantar vale así que bueno vamos a la próxima pregunta museo de arte moderno vale ¿cuál? me quedaría con el museo de arte moderno de Luisania en Copenhague bien muy bien ¿por qué? yo creo que no lo tengo que explicar ya porque bueno para mí uno de el punto clave de este sitio es que me asombró cómo combina las muestras de arte la arquitectura el propio edificio que es como que se integra un montón y con el paisaje muchas veces ¿no? los museos o los sitios de observación de arte te buscan que te focalices a esta obra y el museo de Luisiana me parece que es una forma de cómo tocar el territorio ¿no? y relacionar arte naturaleza y arquitectura en un concepto me parece increíble ahí está yo estuve hace mucho ahí está sí es raro que el museo sea tan abierto ¿no? que siempre los museos como decías son cerrados sí que tienen mucho control de la luz para que la obra de arte bueno esta imagen esta sala es increíble habla simple ahí está con el bueno también los daneses pueden hacer esto porque tienen un sol que no molesta esto lo haces acá en Argentina y te calcina todo el sol acá es como que necesitas sombra sí sí esos también esos tienen dos horas de sol nada más sí esto debe ser un sol de verano ¿no? como hoy sacamos fotos del sol de verano ¿no? pobre no no bueno pues es también ¿no? acá nosotros hace una semana teníamos 38 grados de calor entonces es como que sería imposible pero bueno es la manera de manejar el territorio ¿no? como decís vos sí es increíble increíble o sea que esto sea un museo de arte moderno es increíble sí ahí está es siempre nublado además nubes frías se ven nubes frías sí todo es frío ahí sí el verano para ellos debe ser 20 grados sí los colores son muy son tienen una libertad de luz mucho mayor sí incluso en Madrid tipo España también el sol es fuerte sí sí Madrid es insoportable en verano sí la verdad sí sí imagínate un cubo de vidrio en el centro de Madrid a las 3 de la tarde en agosto no me lo imagino como no sea en la sierra no me lo imagino y le metes un goya en el medio desaparece el goya en dos horas es gris el cuadro en un día no 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 me lo imagino no me lo imagino imposible imposible esto solo este tipo de arquitectura solo válida para Nordic bueno aquí también se hace aquí también sí le ponés un goya en una vidriera de Madrid a las 3 de la tarde pasa de negro pasa gris es la temporada es la etapa gris de goya se carboniza se carboniza pasemos a la otra pregunta a ver vale bueno sabes que he duplicado muchísimas y ya llevamos más de 10 pero bueno venga arquitecto da igual arquitecto italiano bien ¿cuál? Carlos Carpa bien no sos coherente ¿qué? sos coherente soy coherente seguimos con el territorio vas muy bien me parece sublime el jardín de la fundación Kerini increíble el cementerio de San Vito de Altívole increíble es que el cementerio es es para estar sentado allí dibujando una semana seguida ahí está ¿no? precioso jardín esta es la la fundación hay una fuente hay un dibujo de una fuente que tiene una cómo gestiona el agua cómo y ahí tiene en este jardín tiene esta mezcla que te hablaba yo antes al principio de la relación entre la artesanía ¿no? la gestión del material como horadar como una belleza y cómo tiene en cuenta el sonido del agua que integra la arquitectura me parece esta 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 increíble muy linda este jardincito te digo que igual tiene 5 metros por 5 metros no tiene más sí, es muy chiquito no no tiene acá es una de cactus me ha quedado lindo no bien pasemos a esto no es de 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 escarpa no sé no sé Google miente a veces Google miente esto no es de escarpa ahí sí vale y y tengo la última ya vale vamos a la última a ver la última bueno este cementerio es increíble sí muy lindo la última es artista nuevo bien bien artista nuevo yo te voy a dar a Bayuca ¿lo conoces? eh no sé quién es sí alguien parecido a Nicola Cruz a Nicola Cruz ¿lo conoces? ¿a quién? Nicola Cruz no ¿cuál se escribe en Bayuca? ¿sí? Bayuca no no B A B de Barcelona A I de Italia U C B A Música A acá está E C C bien bien pues ¿y qué música hace? es música electrónica lo que pasa que mira Álvaro te está poniendo cómo se escribe es música italiana o sea italiana música electrónica lo que pasa que mezcla sonidos tradicionales bien de la cultura gallega cantareiras panderetas gaitas músicos tradicionales gallegos como Carlos Núñez que es el que sale en la foto con él y todo esto se mezcla a 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 al curso actual bien y un disco para empezar a escuchar a a pues eh eh fisterra eh tú ponte fisterra y fisterra que es el bien acá está este ahí después me lo pongo a escuchar vale ya verás cómo te va a gustar bien bueno ya terminamos eh ah me puedes hacer una pregunta de las 100 preguntas si querés si pues yo te quería preguntar pasa que igual ya te lo han preguntado muchas veces ¿no? edificio de tu ciudad igual ya te lo han preguntado pero te voy a preguntar parque de tu ciudad entonces parque de mi ciudad eh el 3 de febrero el parque de Palermo el 3 de febrero el rosedal a ver enseña así el rosedal de Palermo que es un señor que se llama Thais o Thais francés ahí lo tenemos vale ahí lo tenemos ahí está el rosedal vale vale este es el este es el lago este sería como el más académico este sería como el más académico después es el jardín botánico ese es más lindo el jardín botánico también es de Thais ahí están todos los gatos hasta lleno de gatos de gatitos este es el jardín botánico qué bonita esa de biodiversidad ¿no? sí este es más lindo oye va ah no este es el jardín japonés que lo pusieron acá ahí está pero este tiene más esculturas ¿no? sí es más casi como un museo al aire libre ¿no? bueno un jardín botánico sí sí un jardín botánico es muy bonito a ver si está la sarturnalia si la encuentro para acá no pero bueno pero son todas están todas las plantas nacionales que están metidas ahí adentro es como ah qué bien a nosotros cuando cuando en realidad al al jardín botánico todos vamos en la primaria entonces vas a la en la primaria cuando sos niño vas al jardín botánico y te enseñan las plantas dicen es de la 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 sí una vez al año era como que una vez al año ibas al jardín botánico al zoológico a la fábrica de coca cola o a la fábrica de leche a la serenísima aquí también se hacía eso sí aquí también se hacía sí es buenísimo era un día libre pero bueno pero cuando vengas a ¿conocés Buenos Aires? ¿no? no no conozco y la hermana de mi amiga la que es de Mendoza vive en Buenos Aires ah tenés que venir a Buenos Aires tengo muchas ganas y después de lo nuevo tenés el el aquí está el parque el parque y de lo nuevo tenés este el parque este en Porto Madero ¿y este de quién es? este es el Micaela Bastidas este es como del es del año 2000 este es más pero bueno es bien urbano ¿no? es bien urbano sí sí bueno pero está bien mira cómo baja la ladera está bien ¿no? sí y enfrente y enfrente y enfrente de esto enfrente tenés el la reserva ecológica ahí tenés en planta todo esto vale vale y tenés estas situaciones así pero bueno ya tenés ya tengo varias ¿qué? sí ya tengo varias bueno algo que algo que tiene Buenos Aires a relación que decías de Madrid es que vos acá vas por Buenos Aires y los balcones y los edificios los exteriores los balcones están llenos de plantas y todas las casas que tienen jardín adelante están llenas de plantas y las veredas hay árboles y con plantas y yo siempre pensé bueno como Buenos Aires para ir al campo para ir a ver verde tenés que viajar casi dos horas porque es una ciudad como muy extensa claro entonces como es muy difícil ir a ver verde tenés un pedazo de verde un sector de verde y se le plantás algo ¿no? entonces en ese sentido es como muy linda Buenos Aires porque tenés plantas por todos lados así que bueno y crece de todo como llueve mucho crece es muy fértil qué bueno qué suerte sí así que bueno gracias y nos veremos cuando vengas acá a Buenos Aires eso espero que no sea una invitación en vano no te hago un recorrido por parques y por arquitectura también te llevo a los parques yo no tomo un mate pero bueno lo hacemos con mate con un mate vale vale genial bueno pues nada encantada entonces dale muchísimas gracias y nos vemos pronto chao chao placer chao 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 Gracias.